Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con estos videos refuerzo extradata de la primer quincena de febrero, ya hace varios días que subí tu signo Libra. La verdad que estoy contentísima con los resultados que tuvo tu signo y bueno, te mereces este bonus extradata, este refuercito para ver cómo se fueron moviendo las energías durante esta primer quincena, hasta la semana que viene que saco ya los videos de la segunda. Así que bueno Libra, vamos a usar esta vez Lenormand, este oráculo espectacular que nos va a dar ese consejo final. Vamos a hacer una pequeña cruz con Rosacruz Rider White y vamos a sacar dos cartitas de arcanos mayores de egipcios. Así que bueno, te recomiendo Libra que veas el video de tu quincena, lo pincho acá arriba, si todavía no lo viste, así vas viendo que este es un complemento a este video. Bien, si tu sol luna y ascendente son Libra, este video es para vos. Y te recuerdo que es una lectura general, conecta con el mensaje que se adecua a tu situación, no te tomas nada personal. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana, ¿sí? Sacamos dos egipcias. Bueno, la resurrección que es la carta de la reconciliación por destino, por alma o llama gemela, ya empezamos. Super Power Libra. Los enamorados. Sacamos consejito a la norma. Cayó. El ataúd, no te preocupes que es muy buena carta. Le damos de acá. Y ahora sacamos la pequeña cruz con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, dame tu apoyo con ese súper like. En el caso de que quieras hacer una lectura privada conmigo, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción de mi canal tenés mi mail. Bueno, vamos a sacar la pequeña cruz. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué da al respecto? Ok. Otra vez me salió el loco. Me está saliendo en varias lecturas. Muy bien. Vamos a ver qué dice este bonus extradata de la primer quincena de febrero. A ver, Libra. Bien. Vamos a empezar con la pequeña cruz. Me sale el loco. Como expliqué en la lectura anterior, es una persona que claramente, si se tiene que jugar y tirarse a la pileta, lo hace. No importa si hay agua o no. Fiel a sus sentimientos y emocionalidad. Me salen las demás cartas invertidas. El rey de bastos. La sota de bastos. Los bastos son la acción en el tarot. Y nueve de oros invertidos. Se nota que esta persona claramente, en su momento, sintió un compañero, una compañera ideal a tu lado. Donde claramente sus emociones y sus sentimientos se demostraron mucho con acción. Con situaciones que vivieron juntos donde claramente esta persona dio a entender que realmente estaba comprometida. Estaba comprometido con vos, ¿sí? Donde sus pensamientos y sentimientos iban alineados a la realización de esta pareja. Donde claramente sus pensamientos, por más idealizados que fueran y por más que te van a glorio, quizás, cuando no tendría que haber sido así, fueron más que nada acciones inmaduras. De no entender realmente qué es el amor en una pareja, ¿sí? Donde cuando uno idealiza a su pareja claramente se lleva el chasco de su vida. Porque uno no puede pretender que su pareja sea lo que uno quiere. Cada uno es como es, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a hablar de sentimientos, vemos que es una persona que en este momento no le está dando importancia a eso. Sí a recordar la estabilidad emocional que tuvo en su momento. Bien. Donde claramente esta persona, aún separados, el uno con el otro, piensa, uy, lo que perdí, uy, por qué no lo cuidé, uy, no sé, qué puedo hacer, bien, para superar esta crisis. ¿Qué pasa, Libra, acá? Vemos que dentro de esta persona hay un fuerte deseo de que vuelvan a conectar. ¿Sí? Me sale. En lo que son los arcanos mayores egipcios, la resurrección, que es el juicio de los arcanos mayores, y la indecisión que es en los enamorados de los arcanos mayores. Puede haber dos situaciones, ¿sí? Una, que esta persona ya está con la otra persona, ya está en pareja o ya está saliendo con alguien más, aunque no esté en pareja, y aún sí indecisa de la decisión que tomó. O puede ser que claramente su mente en algún momento dominó la situación y tomó una decisión lógica, que es la separación, pero en este momento se la está pensando. Su soledad le está costando, le da tristeza, le da dolor, pensamientos de angustia. Entonces, bueno, o está con otra persona o está solo o sola. Y esto es lo que le pesa, ¿bien? Claramente, Libra, estamos viendo que sus emociones en este momento están controladas, ¿sí? No están desbordadas. Si estuvieron en algún momento, porque me salen cartas de tomar decisiones abruptas o de peleas fuertes, pero que ya salieron invertidas las cartas. Así que está como el remanente de eso, pero no es la actualidad. Si esta persona ya formó pareja o, bueno, o se fue con otra o con otro, vamos a ir al grano, no la está pasando bien. Está arrepentida. Es muy probable que haya sido algo solo, carnal, sexual, de impulso y nada más, porque está entendiendo al día de hoy con la vibración que se ve en la lectura, que su corazón te pertenece, que su corazón está dolido. Quizás lo hizo por dolor, ¿eh? Por reproche. Puede ser eso también, ¿eh? Pero, bueno, el loco es una carta de aventura, de salir al mundo, de conocer gente, de tener relaciones casuales. Y, bueno, claramente esta persona está en esa onda, ¿sí? En el caso de que esté sola o solo, vemos que Libra no sé qué quiere hacer con su vida, porque por un lado se siente como que la decisión que tomó es intrínseca y por otro lado está como arrepentido, arrepentida de la decisión que tomó. Indecisión, carta egipcia, súper claro. Y la resurrección, el juicio, es la carta del alma, la llama gemela, donde algo resurge, renace, vuelve a la vida, donde una situación queda sepultada y renace algo nuevo, nuevos cimientos. Así que no sé realmente si va a regresar. Hay muchas chances por las cartas que salieron, ¿bien? Y cuando sale esta carta, es muy probable que las cosas se muevan rápido, ¿sí? Vamos a ver qué dice la lectura de la quincena próxima, que la saco la semana que viene. Pero, bueno, para que más o menos tengas algo de lo que siguió pasando esta quincena, creo, Libra, que esta persona se la está pensando súper, súper profundo, ¿sí? Ya quiere regresar. Es algo que yo creo que es su pensamiento principal, ¿sí? En cuanto a la carta del alma, me sale el ataúd. Vamos a explicar qué significa esta carta, que te dije al principio que no tengas miedo, que es repositiva. En cuanto al amor, habla mucho sobre la crisis del momento, ¿sí? Sobre la sequía de la relación en pareja, que es momento de aceptar y enfrentar la situación y comenzar otra vez una nueva vida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando esta persona regresa a tu vida, tiene que ver a alguien nuevo, renovado. No tiene que ver ni mínimos indicios de lo que fue la relación anterior, ¿sí? Libra, contame si conectaste conmigo. Debajo del video tenés la opción de dejar tu comentario. Mientras que sea, con respeto, lo dejo en el canal, si no lo borro en el momento exacto, no dura ni un segundo el comentario. Así que, contame qué te pareció. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá la campanita, compartí algún libriano o libriana que conozcas. Dame tu apoyo con ese super like. Libra, paciencia, que yo creo que esto se va a volver a dar. Y, bueno, vamos a ver qué sale la quincena que viene. Nos estamos viendo prontito para otro video de Ex Pareja Bonus Extradata. Hasta luego. Gracias.